¡Añón, Aseo! ¡Añón, Aseo! ¡Añón, Aseo! ¡Añón, Aseo! ¡Añón, Aseo! Hoy es 5 de septiembre, ¿sí? Y esta clase es de 4 a 6. Sí, 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 sí. Bien. Ah, Laura, profe... Laura, yo... No sé si la... Bueno, después lo vemos. Quería mostrar esta pregunta. Chigob y mué. Chigob quiere decir profesión. Chigob quiere decir profesión. Entonces, chigob y mué. ¿Cuál es tu profesión? ¿Sí? Chigob y mué. Profesión. Entonces, ahí le pueden responder si soy médico o si soy presidente. Si soy... No sé, no sé cuál. Jennifer está prendida el micrófono. Bien. Chigob y mué con eso. Y como preguntaba, ¿de cuál país es? ¿De dónde es? A ver, Jessica, está prendida tu micrófono. Ahí yo lo saco. Alexandra Hidrobo también. Ahí está. Bien. ¿One nara 사람이에요? Así era. Para preguntar su país. ¿Ok? Bien. Bueno. Ya vamos a ver la segunda unidad de preparatoria. Chumbi es preparación. ¿Sí? Bien. Vamos a ver acá. Sí. Cuando... Cuando... No sé si aprendieron inglés. Cuando aprenden inglés también es como que preguntan... What is this? O ¿Qué es esto? Y en castellano es lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es aquello? Bueno. Ahora lo que vamos a ver es eso. ¿Sí? Y que... Agrando acá primero. Y que... Es esto. ¿Podría repetir lo primero? ¿Cuál, Dana? ¿Cuál? Lo primero, ¿cuál? Y es esto. Bien. Entonces, ND. Como que tiene... Todavía no sabe bien el coreano. Lo de cómo se decía la profesión. Ah. Es... Lo de cómo se dice la profesión. ¿Qué es esto? Lo de cómo se dice. Lo de cómo se dice. Lo de cómo se dice. Esto, mo, es que, ye, yo, verbo ser. Esto está conjugado como soy, sos, digo, es, somos, son. En este caso lo podemos traducir como es. Entonces, ¿qué es esto? Esto, ¿qué es? Así están preguntando. ¿Esto qué es? Y que, mo, yo. Ok, y está hablando de reloj. Si, que, ye, yo, dice. Si, que, ye, yo. Si, que, ye, yo. Si, que, ye, yo. Si, que quiere decir reloj. ¿Ok? Si, que. Entonces, sería, es un reloj. No, un reloj. Es un reloj. En realidad, ¿qué es esto? Ah, es un reloj. No, 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 es un reloj. No, 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 no. No, 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 no. Shige, el reloj. Bien. Otra vez, entonces, estás preguntando, y que, mueo, qué es esto. Está hablando del, está preguntando sobre esto. El número uno, que es libro. ¿sí? Entonces, ¿cómo se dice libro? Es chek. Chek es libro. Chek. ¿Y cómo le digo? Es un libro. Tengo que llevar el verbo ser. Chek yeyo. Muy bien. Chek yeyo. Entonces, como tiene bachim. Chek yeyo. No sé si está Beatriz. ¿Está Beatriz? Sí, estoy. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. ¿Sí? Muy bien, gracias. Me mandaste, me dijiste… Se me fue el pánico. Se me fue el pánico. Ok, ok. Me alegro, me alegro. Bien, bien, bien. Gracias. Bueno, sí. Otra persona también, sí, es que uno cuando no entiende, en general también es porque no saben bien las letras que está diciendo, también. Entonces, concentren en lo básico, a ver qué es lo que están diciendo, ¿sí? Y cuando lee, bueno, ya pueden leer, es más fácil, ¿sí? Bueno, básicamente acá tenemos el verbo, hay que agregar el verbo ser. Chek yeyo. Chek yeyo. Recuerden, el verbo va al último en el sintaxis de coreano. ¿Sí? Como ordena las cosas en una oración. ¿Sí? Como forma de una oración. Verbo va al último en el sintaxis de coreano. ¿Sí? Entonces… Chek. Chek. Perdón. Es que quiero saber la diferencia de pronunciación, porque escucho igual yeyo, con consonante o con vocal. Si tiene bachín o si viene con vocal. ¿Es la misma pronunciación? Es casi la misma, pero ¿en dónde va a ser la diferencia? Si, chek. Y después esto tiene… Acá, bueno. Acá al lado había boya. Boya es gorra. No tiene bachín en el último, antes del verbo ser. Shiva. Yeyo. ¿No? Bien. Ahora boya yeyo pronunció. Ahora que tiene bachín, esto, bachín de acá pasa al consonante esa de muda, entonces van a pronunciar de esta forma. Bachín de acá. Chek. 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 Ahí se nota entonces, yeyo, chek. Y el otro es boya yeyo. Bucha yeyo. Bucha yeyo. Boya es sombrero. Ok. Gorra, check el libro. Entonces, es un libro, check ello, es una gorra, boya ello. Ahora, número dos. Sajan, bueno, esto es diccionario. Entonces, ¿cómo digo? Ah, es un diccionario. Sajan y ello. Bien, Sajan y ello. Sajan y ello. Se escribe así y cuando lo pronuncio, como que lo que está acá pasa para acá. Sajan y ello. No. Muy bien. Ahora, boya, ya lo tenemos. Bueno, en The Porn tenemos una versión clásica. Bueno, no tan clásica. Es unos diez años, ¿no? Sí. Como que la tecnología avanza tan rápido. Bien, Hande Porn. Hande Porn es celular. Celular. Es una palabra que es de inglés que existe solo en Corea. Es como una palabra de Konglish. Hande, de mano. Porn, de fono. Hande. Sí. El teléfono. Hande Porn. Hande Porn. Hande Porn. Hande Porn. Bien. Entonces, quiero decir, es un celular. ¿Cómo lo digo? Hande Porn y ello. Perfecto. Hande Porn y ello. Hande Porn y ello. Hande Porn y ello. Ok. Sí. Perfecto. Bien. Hande Porn y ello. Hande Porn y ello. Bien. Ahora, entonces, ya sabemos cómo se pregunta. ¿Qué es esto? ¿Y qué mueo? Y algo de verbo ser, ¿sí? Bien. Ahora vemos... Hande Porn y ello. Hande Porn y ello. Bien. Jogue es el aquello. ¿Sí? Jogue es aquello. Jogue. 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 Jogue es aquello. Y está preguntando, ¿qué es aquello? ¿Sí? Bueno, en castellano no lo usamos aquello, pero... ¿Qué es aquello? ¿Qué es eso? Sí. Pero es que tengo que diferenciarlo para que ustedes puedan entender mejor. Porque... Sería como el objeto que está cerca y ese sería el objeto que está lejos. Exacto. Aquello. Bien. Bien. Acá tenemos unos dibujitos. Bueno, ya que estamos... Y acá tenemos... Ige, que vimos recién. Y Jogue, que lo vimos más reciente. Y tenemos... Jogue. 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 Como que lo dice acá en castellano. Esto, eso, aquello. Bueno, HE, es el que habla. E, el que escucha. Hay esas personas... ¿Sí? Acá entonces. la persona que habla tiene algo y pregunta ¿qué es esto? ¿qué es esto? y la persona que me escucha bueno va a contestar pero si yo lo tengo ¿qué es esto? ¿y qué? yo no lo tengo la persona que me escucha lo tiene algo en la mano tiene un libro por ejemplo le digo ¿qué es eso? ¿no? ¿qué es eso? está cerca de la persona que escucha bien eso es va que y eso sí pero ¿cómo voy a saber cuál de los dos usar en una oración? yo lo veo igual esto y aquello ah ok ahora va aquello aquello está lejos de los dos que el que habla está y el que escucha está lejos de los dos ¿sí? no está al alcance de esas dos personas está allá ¿sí? eso sería eso sería aquello lo que está allá eso es aquello entonces es lejos de los dos por eso lo puse el objeto acá y está lejos de los dos eso sería y eso lo diría en aquello en aquello sí en aquello objeto más alejado esto objeto más cerca ahí faltó el interrogativo como como this y that en inglés igualito exacto this it como que eso y that pero bueno estamos en clase de inglés así que le explico en castellano esto eso aquello pero el concepto es uno que está cerca acá lo tengo yo y pregunto ¿qué es esto? y y lo tiene otra persona y le pregunto ¿qué es eso? ahora cuando está lejos de los dos bueno en castellano decimos ¿qué es eso? pero ahí lo diría como ¿cómo se pronuncia? pero no está la longui bien vuelvo acá bien ahora entonces bueno acá por ahí pero si Mina extiende su brazo por ahí llega sí sí pero bueno imaginamos un poco es que en realidad esto está lejísimo digamos que está acá sí entonces va a decir chockemoeo bien chockemoeo y uy pulpen pulpen es también en inglés pero de acá de acá viene pulpen lapicera el birome bien 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 chockemoeo que saquecio guadu guadu y zapatos y y entonces si yo pregunto chockemoeo y cómo me responde ¿Qué es eso? ¿Qué es esta, ¿no? yo ya no? ¿Seoy es ese qué es eso? ¿Ezáyeo? ¿Ezáyeo? ¿Bien? ¿Ezáyeo? 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 ¿Bien? ¡Seoyetre ¿Bien? ¿Me puedes repetir cómo se hicieron los zapatos? ¿Los qué? ¿Cómo se hizo el zapato que muestra la primera imagen? Ah, gudu, 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 gudu. Estoy hablando de esto. Kaban es mochila, bolso, hasta cartera. Lo decimos kaban. Todos los conceptos que lleva en el cuerpo para llevar más cosas, ¿no? Es el kaban. Kaban. Kaban y ello. Kaban y ello. Kaban y ello. Pero no me digan kaban y ello. No, porque si lo dicen, porque ustedes piensan que esto es NG. En el NG les pasé para que puedan imaginar o puedan controlar mejor la boca para pronunciarlo. Pero en realidad no existe NG. Es kaban, después y ello. No hay G en el NG. Kaban y ello. Kaban y ello. Bien. Bien. Kaban y ello. Ok. Después. ANGYOUNG. Quiero usar ANGYOUNG acá. Ok. Yo. Yo, 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 yo. Ok. Yo. Bien. Bueno. Sus anteojos. ¿Su anteojos? Sí. No, sus anteojos. ¿Cómo se dice en coreano entonces? ANGYOUNG. 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 Perfecto. ANGYOUNG. ANGYOUNG. Perfecto. ANGYOUNG. 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 Perfecto. Bueno, muéstrenme los que están en la mesa, pregúntenme qué es esto. ¿Agarren alguno? San Salmín, yo no pude anotar cómo se escribía o cómo se decía arriba. Un momento, César. ¿Cómo? Arriba, por ejemplo, esto, eso y aquello, no lo terminé de anotar. Ah, ok. Igual va a estar en el video. Igual, único que tienen que anotar es el que, porque es lo que falta. A ver, Magali, ok. Ella mostró una regla, ¿sí? Entonces le digo, ah, ja, ye, yo. Porque la regla es ja, y el verbo ser. ¿Y qué modo? A ver, Alison, ¿es una lapicera o un lápiz? Es una lapicera. Lapicera. Entonces es lo mismo que estaba puesto. Pulpen. Pulpen. Pulpen, ye, yo. Ahora, Ceci, voy a preguntar a alguien. Una taza. Una taza. Pregúntame. ¿Qué es esto? Esto, y que, muoie yo. Y que, muoie yo. Bien. Cop. Como inglés, ¿no? Es que la palabra cop es, como que hace mucho que entró a Corea. Por eso creo que quedó, que usan muchos de todas las generaciones ahora. Igual existe, para decir vaso, otra palabra. También sigue usando. Pero si es como una taza de café, un poco más grueso, usamos mucho más cup. Cup. Entonces, cup y ale. La usan ya. Sí, no como una. ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el nombre? Oh, Dios, Dios, Dios. Bien. ¿Evangelina? Ok. No me mostrás. Me acercas más. No sé qué es. Ah, ok. Muy labial. Ripstick. Bueno, es inglés. Parece que estoy enseñando inglés. Bueno. Sí. Es que en Corea también está muy invadido de términos de inglés. Como acá hay una cosa que siempre es delivery. Es un término inglés. Y en vez de usar envío a domicilio, usamos delivery, ¿no? Ah, sí. En Corea está invadido también por términos de inglés. Sí. Eso es botella de agua. Ok. Bul, pyong y por fin en coreano. Gracias. Es una palabra. ¿Cómo se dice cargador de celular? Bien. Gisela, pregúntame. ¿Y qué es? Bueno, no sé si tiene cámara o no tiene auricular. Gisela. Gisela Romano. Ah, si hablas ahí, hay como que, bueno, si no. Ok. Igual, cargador de celular primero, el paso. Es handphone chungjungi. ¿Me repite el anterior, la botella, para escuchar bien? Bul, pyong. Bul, pyong. Ne. Ne. Yeo. Ok. Handphone chungjungi. Es el cargador de celular. Entonces, si es handphone chungjungi, y si quiero seguir con verbo ser, ¿cómo sigo? Termino en gui. Yeo. Yeo. Bien, handphone chungjungi, yeo. Entonces, nim. Ne. En botella, ¿eso es agua o es botella? Pyeong es botella, bul es agua. Gracias. Agua botella es botella de agua. Ah, wow. Ne. Bien, hasta ahora, ¿estamos bien? ¿Sí? Yee moeo. Entonces, ahí lo dicen con la palabra y después el verbo ser, para contestar. Si le dicen, yo gee moeo, es lo mismo. Está indicando solamente que están allá, ¿sí? Que gee moeo es que es eso, lo que tiene esa persona que me escucha mi pregunta, ¿sí? Por ejemplo, aunque estamos a distancia, yo digo, oh, no sé, a ver si alguien tiene en su mano algo, no sé si se ve. A ver. Eh. Hetsons. Se dice Hetsons. Eli Martínez. Esa es una goma. Eli Martínez. ¿Era una botella de cerveza eso? No. ¿Tiene forma de eso? Muy sábado. Entonces ahí le pregunto Eli Martínez ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eli Martínez Tené que Defenderte No sé si fue cerveza de verdad No sé ¿Quién era entonces? ¿Quién era que me preguntó? ¿Quién era? ¿Headphones o auriculares? ¿Auriculares? ¿Headphones? No sé cómo se dice Auricular en coreano Bueno, es como Lo diferencian en dos Si es para la cabeza Headphone Y si es para La oreja Yeopon Yeopon Entonces creo que Eric Creo que fuiste vos Que me querías preguntar O alguien Que quiso preguntar algo Sí, claro Yo pregunto eso Y ahora Respóndeme con esto Porque él mostró Headphone 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 Diferente ¿Sí? Headphone 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 Perfecto Erica dice En la página 31 La pregunta de la foto No tiene que ir eso ¿Cuál pregunta? La conversación de arriba Samson Dice que está muy cerca No, no, no La de abajo Que tiene la lapicera Muy cerca Por eso Creo que pregunta ¿Lapicera? El reloj La mesa La mesa de abajo En la página 31 El reloj 31 Reloj Acá Sí No sería la otra pregunta En vez de Y que Y que Ah Ok Sí Podría ser Podría ser Podría ser Sí, sí, sí Gracias Cansamita Por ahí Está muy cerca Aunque no lo tiene Andy Pero como que puedo Está en mi alcance Y le pregunto Y que mueve Ah, ok Sí Pero Se puede Se puede No es algo como Muy de otro mundo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Es aquello ¿Cómo preguntan ustedes? Cansamita Después Seguimos acá Acá tenemos Otros vocabularios Bien ¿Yopon? Era el ¿Yopon es Los auriculares? Para oreja Sí Oh Oreja Como earphone No, pero headphone No era el otro Headphone es para la cabeza Que mostró Eric Yopon era otro Sí Headphone Ahí le muestro Headphone Para que quede Para que quede Eso Esto es headphone Ahora Earphone Es esto Cansamita Bien ¿No podría repetir la pronunciación de eso? Headphone Earphone Eso 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 Que 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 Bien Ahora seguimos con esto ¿Sí? Entonces Y que Mueyo Pregunta Y acá tenemos Varias cosas Caban Ya lo tenemos Caban Y Caban Ieyo ¿No? Bien Moja 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 Yeeyo Shige Rellot Shige Yeeyo Shige Yeeyo Ankyung Ankyung Yeeyo Ankyung Ok Sofía En botella de agua ¿Por qué primero va agua en vez de botella? Porque es coreano Porque es diferente ¿Sí? En coreano va primero Decimos agua Después de la botella O sea es diferente Y como en inglés también Algunas cosas Como que el orden es diferente ¿No? Cada idioma Tiene Diferencia Por eso Y Dana Duarte ¿Cómo se usa Yeeyo? Y Yeeyo Tienes que poner Yeeyo Y pusiste Yeeyo de vuelta Es igual que los nombres Con bachim Exacto Sí Le vuelvo a repetir Yeeyo Yeeyo No es para nombre Es depende De cuál La sílaba Que viene Delante Del verbo ser Recuerden Bien Claro Aplicaría para todo El verbo ser Digamos Sí No específicamente No 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 Gracias 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 Check 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 Entonces Dana Estamos hablando De esto De todas las cosas Y no importa Si ¿Qué quiere decir? A mí no me importa Qué es Nombre Profesión Cosas No me importa Esto es para Pronunciación No me interesa Nada de significado Entonces Si tiene 바침 I-E-Yo Si no tiene 바침 Ye-Yo ¿Ahora Ahora ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Puedo hablar? ¿Ahora? ¿Ea? ¿Ahora? 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 ¿輕… ¿Solo el bachim NG no se pasa al I No, es solamente pronunciación Cuando tienen angyong bachim I I Y cuando pronuncian es para pronunciación para pronunciación porque les enseñe como esto es como NG en alguien no existe NG nunca hubo una romanización ¿Sí? Es simplemente an para que ustedes entiendan los precios de de romanización para que entiendan ¿Sí? En realidad nunca hubo eso Ok Angyong I I Eso es lo que quería decir porque si piensan que existe G acá que en realidad no y muchas veces ponían G acá Angyong I I I decían Eso es lo que no quiero que le pase Ok ¿Me entienden? Ok Angyong I 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 Ok Bien Cansamita Bien Entonces Chiyuge I I I I I I Es goma para borrar Chiyuge 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 Borrador en realidad Chiyuge I I I I Chiyuge es borrador no solamente la goma para borrar Chiyuge todo tipo de borrador es Chiyuge ¿Sí? Lo ven esto esto sí Chiyuge de por ejemplo acá tengo esto ¿Sí? No sé si ahí no sé si lo ven Chiyuge la palabra en el menú que lo puse acá ¿Sí? Todo tipo de borrador se llaman Chiyuge Bien Ahora tenemos sajon de vuelta ¿Y qué moe? Libro No Diccionario Diccionario I I I E Yo Sajon I E E E E E E E E Ok Dana Duarte ¿Me seguís con esto? E 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 Sí 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 Lo estoy Agarrando Ok 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 Perfecto Bueno Cheksang Acá Cheksang es Escritorio O mesa Mesa de comer ¿También puede ser? En realidad No Por eso Es Es escritorio Ok Entonces escritorio Sí Mesa para poner algo Y Sí En realidad Como más Como escritorio Cheksang ¿Ige Móeo? Cheksang 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 Ye 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 Tiene bachim Entonces Ye ¿Sí? Bien ¿Ige Móeo? Uy Ja Ye Cuando lo pronuncian No lo pronuncian Uy Uy Sha No Va S H Uy Ja Ye Yo Uy Ja No No S H No 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 Siga Perdiendo aire Cuando dice No Uy Ja Ye Yo Para mostrar Lo dice Uy Ja Si no En realidad Decimos Uy Ja Bien Ahora Computer ¿Ige Móeo? Bueno La computadora ¿No? Ye Computer Ye Perfecto Computer Ye Perfecto Muy bien Ahora Tenemos Boksagi Boksagi Es la fotocopiadora ¿Sí? Máquina ¿Cómo? Boksagi Boksagi Ne Boksagi Ye 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 Boksagi Boksagi Ye Boksagi ¿Era impresora O lavadora? Disculpe Fotocopiadora ¿Cómo hago yo? Ne Añe Cámara 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 Ye Cámara Ye 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 Y Cámara Ye Y Handphone Bueno, ya lo tenemos Handphone Ye 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 Bueno Esto ya como quedó Como Desde la época De prehistórico Ya casi MP3 ¿Sí? MP3 Como termino en D Sin bachim Entonces MP3 Ye Ye Y esto también Sigue vendiendo Sigue vendiendo Porque En el celular Para muy poca cantidad Pero está todavía Son dispositivos De casi tamaño De celular Actual Y igual Tiene tapa Y el monitor Y tiene teclado Ahí Para poder usar Solamente Buscar las palabras Es que tenemos El celular Y bueno Busco la palabra Y aparece algo Wow ¿Qué es esto? Me meto ahí Ya perdí dos horas ¿No? Típico Bien Pero esto Puede ser útil Porque puedo hacer Solamente Búsqueda De vocabularios ¿Sí? Bien Acá Página siguiente Dice Andy Ahora sí está Re cerca A su mano ¿No? Igemoeo Dice Igemoeo Esto parece Lápiz Esto es libro Esto es chiuge Entonces Yonpil Che Chiuge Bien Vamos Dice Bueno Vamos a ver La conversación acá Más grande ¿Qué dice acá? Igemoeo 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 ¿Y acá? Ionpilieo Ionpilieo It's chiugeo Ikemoeo Yogemoeo Jegemoeo Yogemoeo 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 Entonces. Ne, creo que es entonces. Ne, creo. Ok. Eh, chauke mué. Mmm, que saque yo. Eh, chiugeu. Chuuge. Chiugeu. Ne, bien. Perfecto. Mmm, mmm, mmm. Entonces entienden esta conversación, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es una lápiz? Chrome es entonces. Entonces, ¿qué es aquello? Es un borrador. Eso está diciendo. Bueno, ahora en esta conversación ya está. Y vamos a usar esto acá. Entonces, les pregunto y ustedes me responden. ¿Eso es lo que hay que hacer? Primero es del libro. ¿Es una libro? ¿Eso es lo que hay que hacer? ¿Es un plan? Ahora, ¿qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Dónde yo? ¿Qué es lo que habíamos aplicado? Entonces, si pregunto sobre esto. ¿Ey qué es lo que está pasando? ¿Cómo es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está pasando? ¿Ey, ya no hay un sitio? ¿Ey, ya, no hay un sitio? Ahora, sé, 컴퓨터 복사기. ¿Qué es lo que es lo que es? Computer Luego, ¿qué es lo que es? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Bocasí? ¡Bocasí, ¡ye! ¡Yo! ¡Bocasí, ¡ye! ¡Yo! Ok, ¿qué se ha hecho? ¿Quién? Vamos a verlo. ¿Quién? Dice, ¿dúguo? Dúguo es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Cuándo hacíamos el ejercicio que teníamos esa misma partícula? Hablábamos de quién era esa persona, que era Ibuyo, Ibuni, ¿dúguo? Ahí nos referíamos a quién persona es. Esa pregunta fue así. Ibuni, ¿dúguo? ¿Fue así? Sí. Ok. Ibuni. Ibuun, esta persona. I es partícula para sujeto. ¿Dúguo? ¿Quién? Verbo ser. ¿Quién es esta persona? Sería como lo que estamos viendo. ¿Quién es esta cosa? Ahora, ¿quién es esta persona? Sería esto que acabamos de escribir. Sí. Esto es ¿quién? ¿Dúguo? ¿Sí? Ibuun es esta persona. Esa I es otra parte de gramática. Es una partícula para sujeto. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es? ¿De quién es? ¿Dúguo? Bueno, vemos acá. Andy dice. ¿Iguem weo? ¿Iguem weo? ¿Qué es esto? ¿Iguem weo? ¿Ne? Handphone이에요. Es un celular. Andy dice. Wow. ¿Dúguo coño? ¿De quién es? Mina dice. Je coño. Je es mi. Co es cosas, ¿no? Je coño. Entonces, mi cosa es. Es. Quiere decir, es mío. Mi cosa es. Es mi cosa. Es mío. Pero decimos, en vez de decir, es mío, decimos, je coño. Wow. 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 Инnera. genial Wow. Es muy lindo. E moi lindo. Ogden. Wow, 참 membresistos. Thank you. Gracias. es muy lindo bueno esa es lo que ese diálogo ya pueden entenderlo a ver entonces cham sería muy lindo cham es muy muy es lindo guau es guau guau es guau entonces y llamo yo que es esto es un celular de quien es, es mío guau es muy lindo, gracias eso está diciendo vamos a ver ahora vamos a hablar de cámara como lo hacen entonces empezamos 이게 뭐예요? 카메라예요 카메라예요 누구 거예요? 카메라예요 될 거예요 와 참 멋있어요 고마워요 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 ahora ahora 시계 이게 뭐예요? 시계 es 누구 거예요? 제 거예요 제 거예요 아 참 멋있어요 고마워요 고마워요 bien ahora van a hacer ustedes toda la conversación de este 예 뭐예요 empezamos un momento un momento un momento empiceri ye yo empiceri empiceri ye ok después dice ducu ducu coeyo ducu coeyo ducu coeyo ma워요 coeyo coeyo wow tan mochi coeyo tan lío ok mochi coeyo y soy coeyo 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 muy bien bien entonces yo lo hago de vuelta lo hago de vuelta mp3 ye yo nubu coeyo jek coeyo wow 참 멋있어요 고마워요 yeah perfecto yo quiero que lo diga na esto ok wow 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 c'mo Congratulations wow wow really extremely I am how it's yeah so like Oh really wow really wow super Un momento, un momento, un momento. Ahí tiene, es tuyo el ruido. Ah, ok, era de la hora. Sí, perdón, decime la hora de vuelta. El Bachín de Mu pasa como E, como, vendría a ser como la S o como una D que dijo que pasaba D cuando estaba en Bachín. ¿Bachín de qué? ¿Cham? ¿Cham? ¿De cuál es? No entendi, perdón. Cuando dice, wow, ¿qué es eso? Ah, ok, ok, no, 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 no. Bien, ¿cómo pronuncio esto entonces? ¿Cham? ¿Cham, ¿qué es eso? Mó, sí, se, yo, así. ¿Cham aparte? Mó, sí, se, yo. Gracias. Bien, que acá la vachín pasa para acá. Esta vachín también pasa para acá. Por eso, Mó, sí, se, yo. ¿Sí? Esto es para pronunciar. Les dije que está en corchete grande solo para pronunciar. No tiene nada que ver con la ortografía. ¿Ok? No, no tiene nada que ver con la ortografía. ¿Cham, sí, se, yo? Sí. Si quiere preguntar lo mismo de qué es esa cosa, pero como veíamos antes, si está lejos, ¿se dice igual? ¿O solo esto aplica para cosas así cerca? Eso. ¿Como que de quién es aquel auto, por ejemplo? ¿De quién es aquel auto lejos? ¿Se pregunta también? ¿De quién es el auto? Como que no sé, está en la vereda del frente. Ah, ok. Sí, se puede decir, sí, sí, por ejemplo. Es igual, solamente, ¿I게 누구 거예요? ¿De quién es esto? ¿Que qué? ¿Núguo 거예요? ¿De quién es eso? ¿De quién es el que está allá? ¿Aquello? ¿Ansaar ni va? De a niyo. ¿I게 누구 거예요? ¿Que qué 누구 거예요? ¿Sí? Entonces, si veo un objeto perdido y lo agarro, ¿I게 누구 거예요? Y si no, en Corea, si no tiene a nadie y bueno, ahí lo dejan en un encargado o lo pasan a la policía. ¿Sanseng-min? Sí. ¿Sanseng-min? ¿Sanseng-min? Sí. En Minnesota. Después de Chambossi soy yo. Sí. El final es el verbo ser, decir, es muy lindo. No, no, no es el verbo ser. Ese es el verbo que lo podemos ver ahora, sí. Ah, porque ahora me quedó la duda. Como es muy lindo, no entendía, faltaba la e. Claro, sí. En realidad podría decir, está muy lindo. O sea, porque y soy yo es estar. Ok. Sí. La traducción podríamos hacer como, está muy lindo. Está. ¿Kansanda? Ne, Anía. Muy bien, bueno. Entonces, hasta acá. Chilmuni soy yo. Ne, chilmuni soy yo. Ne, Eric. Inmuniap soy yo. En esa palabra es de quién es, se pronuncia Nugu o Nugu. Es en la que tengo yo la incertidumbre. Ok. Nugu. Du. Nugu. 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 Con N. Nugu. Nugu. Tan seguida. Ne, Anía. Nugu. Sí. Es más, es, creo que hay algo, como que nosotros pronunciamos como N, a veces ustedes lo escuchan como D, ¿sí? Es lo que pasa mucho cuando decimos N, como sí, y al principio de la clase y todos los que escucharon del drama y hace tiempo me preguntan, no están diciendo D y no. Están diciendo N y escuchar, llegaron a escuchar como D, pero en realidad está preguntando, está diciendo N. Né, Né. Es como Mian, Mianéo. Mianéo. Que uno lo escucha como si fuera Viané, como una B, pero es una M. Es M, Mianéo. Né, 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 né. Sí. Né. Bien. Ok. Ahora, hay otra más, otra pregunta más. Chilmuniap. No, no. No, no. Bien. Sí, alguien me llamó. ¿Sonsengim dijo? Yo. Sí. En Moshisoyo, no, era que la S se pronunciaba como D cuando estaba en Batsim. Moshisoyo como? En la palabra Moshisoyo, no, era que cuando la S estaba en Batsim se pronunciaba como D. Exacto. Pero cuando lo pasas acá, está en lugar de consonante y por eso suena otra vez como S. Gracias, Né, Né. Si vos lo separas para pronunciar, va a ser Moth, como D, Moth, It, O, Yo. Pero cuando lo pronuncio todo junto, Batsim pasa, por eso se pronuncia Moshisoyo. No, 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 no. ¿Esto? No, en Moth. Si no estuviese IN, sería como una D. Si no tuviera esto... ¿No? No, si no estuviese IN, la H hermosa esa. H. Ajá, esta. Quedaría como D. Exacto, porque no puede pasar la Batsim para acá. Sí, ahí sí. Gracias. No, no, no. Bien. Bueno, seguimos ahora. Otro. Entonces, básicamente lo que vimos recién es esto, eso, aquello. Ya veníamos preguntando, 이름i, moeo, 직obi, moeo. Sí, la profesión, moeo lo usamos mucho. Ahora, ¿de quién, cosa, es? ¿De quién es? Je, mi, cosa, es, es el mío. ¿No? Bueno, básicamente es eso. Después, lo que tienen que memorizar son los vocabularios. Bien. Este vocabulario, la semana que viene, tomo el dictado. Entonces, página 33, tomo dictado. Ok. Bien. Bueno. Seguimos acá. Entonces, acá tenemos, está la página, perdón. Es, 39, o sea, página 39. 있어요, 없어요. Se pronuncia, 있어요, 없어요. 있어요, 없어요. 네. ¿No era que cuando iba, por ejemplo, los dos bachines abajo, se simplificaría y quedaría la B en vez de la S? En offshore. Sí, son dos pachim diferentes. Hay dos pachim acá. En este caso hay uno, porque esa es una consonante, una consonante. Doble consonante, pero que existe una categoría de esa consonante, entonces es una consonante. ¿Me entendés? ¿Y en el otro, profe? ¿No se simplifica bien? No, porque no es que se simplifica. Estos son diferentes consonantes. Y esta es una consonante. Ustedes por eso aprendieron 19 consonantes. Dentro de 19 consonantes, de esta forma no hay. Son distintas letras. Lleva dos pachim esto. Pero no se preocupen. No pasa nada y les digo cómo se lee. Cuando pasa esto, observo. Acá tiene esto. Si tiene pachim, puedo pasar. El último que está acá, pasa para acá. ¿Qué significa eso? Bien. Sobre la pronunciación. ¿Entendieron? Acá esto es... Esta es una, es una consonante doble. Por eso pasa todo junto. ¿Sí? Y estas son las dos. Y esta es la última que pasa para acá. ¿Bien? Ahora le digo el significado. Bien. Esto tiene como tres significados. Uno es tener, estar, también hay, de haber. Obsoyo es su negación. No tener, no estar, no hay. ¿Ok? ¿Estoy? ¿Obsoy? Por eso, ¿qué pregunto yo? ¿Zilmón 있어요? ¿Zilmón y obsoyo? Entonces, si tienen pregunta, ¿Zilmón 있어요? Y lo que decían, si no tenían pregunta, decían, ¿Zilmón obsoyo? Acá lo tenemos. ¿Van conectando? ¿Se van conectando? Lo que decían, sin ninguna lógica, Ahora ya están conectando. Acá lo tenemos. Bien. Entonces. Está lloviendo acá, Antaro, afuera. Bueno. Tenemos acá. ¿Qué dice Andy? Él, porque no tiene paraguas. Y entonces, con un poco de... Está nervioso y le pregunta. ¿Usan 있어요? ¿Usan 있어요? ¿Usan 있어요? Mina, ¿Usan 있어요? ¿Tienes paraguas? ¿Usanes paraguas? ¿Oshín? ¿Oshín? Eso es solamente lo agregué yo. ¿Oshín? ¿Osoyo? No. ¿Usan? Ah, perdón. ¿Usan? ¿Usan y soy yo? ¿Tiene paraguas? ¿Me? ¿Y soy yo? ¿Y soy yo? Sí, fue muy preparativa y me hizo yo. Precambio. Eso. Yo siempre preparo las cosas. Bueno. ¿Y vos? ¿Usan? ¿Usan y soy yo? ¿Es paraguas? ¿Usan? ¿Usan es paraguas? 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 ¿Tienes paraguas? Sí, tengo. Obvio. ¿Usan es paraguas? ¿Usan es paraguas? ¿Usan es paraguas? ¿Tiene paraguas? Sí, podemos traducir como usted. Entonces, ¿tiene paraguas? No, no tengo. No tengo. No tengo. Bien. Ahora acá tenemos la taza. Que Ceci preguntó, ¿no? Antes sobre cup. Sí, acá tenemos cup. Cup hizo yo. ¿Tienes taza? ¿Tienes vaso? ¿Tienes vaso? No. Bueno. Esta es la caja de las cosas. Vemos si acá tiene o si acá está o no está. Bien. Entonces, me hizo yo acá tenemos. Ahora, Shike. ¿Cómo pregunto si tiene reloj? Shike hizo yo. Shike hizo yo. Shike hizo yo. Shike es reloj. Acá no hay reloj. Entonces, pregunto Shike hizo yo. Obso yo. La respuesta. Oso yo. Oso yo. Oso yo. La respuesta es. Oso yo. Oso yo. Oso yo. Oso yo. Perfecto. Ahora, ¿책? ¿Tiene libro? ¿Chek ¿itsoyo? ¿Año? ¿Opsoyo? No hay libro. Entonces, ¿Año? ¿Opsoyo? ¿Chek ¿itsoyo? ¿Año? ¿Opsoyo? Ahora, ¿moja? ¿Moja ¿itsoyo? Sí, ¿itsoyo? Sí, ¿itsoyo? Ahora, ¿ságua? ¿Ságua ¿itsoyo? Sí, ¿itsoyo? Sí, ¿itsoyo? ¿Ságua el manzana? Ah, ¿ságua? ¿Ságua el manzana? Ahora, ¿eja? Ahora, pregunto ¿Eja ¿itsoyo? No hay, 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 no hay. Acá no tenemos silla, entonces No hay, no hay, no hay, no hay, no hay. No hay, no hay, no hay, no hay. Ahora, ¿anción? ¿Aunción ¿itsoyo? Acá tenemos an경 안경 있어요? 아니요 안경 있어요? 네 있어요 Acá tenemos ante ojos 안경 Ahora 가방 가방 있어요? 아니요 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 Perfecto Acá bueno 사전 있어요? 레플레그 운댄 사전 있어요? Ustedes 사전 있어요? 아니요 없어요 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 아니요 no, no 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 ok ¿hay un amigo de韓国? no 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 한국 es korea después chingu es amigo chingu es amigo amigo korea ¿tienes amigo korea no? o no no ok esto puedo poner como una pregunta puede llegar a ser triste que decirlo en韓国 ¿chingu 있어요? no 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 chingu sí bien amigo perfecto entonces esto es la página hasta acá la vamos a hacer la próxima ya vamos a ver los números vamos homo una parte muy interesante ajá sí a ver la tarea la tarea ustedes lo van a hacer hasta hasta acá hasta acá es la página 57 pero hasta acá ¿me entienden? desde hasta hasta sí desde desde ¿dónde dejaron? desde la 39 a la 57 exacto 40 sería 40 porque 39 lo hicimos claro y después 57 ¿tienen audio del libro no? de la tarea o no lo no lo mandé yo mami ok 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 perfecto bueno entonces ya está disculpame ¿hasta qué página es? eh 57 ah ok bien entonces buen fin de semana ¿sí? bueno hagan bien la tarea mándanmelo ¿sí? ok su hueso año y que se yo año y que se yo no 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 ¡Gracias!